El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que Norma cobró la vida de tres personas y dejó múltiples inundaciones en diversas zonas tras su paso. El Papa Francisco pidió este domingo el fin del conflicto entre Hamás e Israel. Expresó su temor de que la guerra pudiera escalar. Óscar García Guzmán, apodado el monstruo de Toluca, suma ya 335 años de prisión luego de una nueva condena de 55 años, ahora, por el feminicidio de una joven en 2012. Samuel García, gobernador de Nuevo León, solicitó al Congreso local licencia para separarse de su cargo por seis meses. Busca participar en la elección presidencial. El Instituto Politécnico Nacional publicó los resultados del examen de admisión de segunda vuelta. Pueden ser consultados en su página con el número de folio y fecha de nacimiento. Consulta más noticias en www.unotv.com